Épica igual la son ¿Qué? ¿Ah, sí? ¡Oh! ¡Me dijo cucaracha, papu! Pero esto no cabe aquí, papu ¡Ay! ¡Muy! ¡Dónde estoy! Me dijo cucaracha Me pregunto por qué me lo habrá dicho Si yo no soy una cucaracha ¡Ay, ay, ay! ¡Volivo, loco, fly! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Belivo, loco, fly! ¡Ay, ay, ay! ¡Belivo, loco, fly! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¿Qué es? Asterisco procede a echarle rice Mata cucarachas Asterisco ¡Ah! ¡Tss! ¡Wii! ¡Me muero! ¡Tsss! Asterisco Le echa insecticida Asterisco ¡Wii! ¡Tss! ¡Ah! ¡Me muero papu! ¡Wii! ¡Wii! Shhh, shhh Ay Ustedes no vieron nada, no hay ninguna cucaracha debajo de este sombrero No hay nada Shhh, el asterisco se va corriendo Uy ¿Por qué no invitaron de refresco, papu? Shhh, shhh No me voy sin mi buen traguto de refresco Mmmmm A Tonta, 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 tonta Recuerden chicos, no tirar basura porque las cucarachas se pueden morir con ello ¿Dónde está la cámara? Hay que esconderlos Oh my gosh, oh my gosh ¿Están bien? ¿Están bien? Ya sé que soy una cucaracha Pero vengo en Sound de Paz Y solo quiero llevarlos a un lugar seguro Porque se acerca algo raro A ver Va a aparecer aquí, así que Oh no, ya llego Ya llego ¡Cárreme, cárreme! ¡Cárreme! ¡Mii! Ya me vio, ya me vio Ya me vio ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene Estoy temblando Tengo miedo Buenas tardes Sí, buenas tardes ¿Qué son los frases, Huban? Me invitaron una fiesta de cumpleaños ¿Alguien aceptó mi fiesta de cumpleaños? ¿Se acrí? ¿Se acrí? ¿Se acrí? ¿Se acrí? Este sí, aquí es joven Ahorita le pagamos Adelante, puede tomar un poco de refresco De, 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 de cerveza Adelante, pase, póngase cómodo Gracias, gracias Sí, ya, sí llegó el Capitán No merezca mi cumpleaños ya Oigan, pero ya me quito la cucaracha, ¿no? Creo que me dejé llevar con la cucaracha Mamá, ¿no?